El drama de los papeles científicos de la expedición Malaspina quizás sea, bueno, sea ya bastante conocido por el público o al menos yo me he esforzado en que así sea y desde luego, desde luego, de una manera mucho menos modesta que la mía ya lo ha intentado Televisión Española, enrolando ni más ni menos que a Fernando Fernández Gómez en aquella serie sobre su vida y que, bueno, tangencialmente, evidentemente, también trataba el secuestro de sus papeles Quizás este drama, como digo, sea ya suficientemente conocido Me temo que no lo es tanto otro que llega a tragedia que es el del caballero Lorenzo Botturini Benaduzzi o Benaduzzi Lorenzo Botturini Señor de la Torre y de Ono, cronista real en las Indias Tengo aquí, digo que tiene que ser bastante conocido porque tengo aquí el mejor libro que hay y no está muy, vamos, no está muy divulgado, es que no está reeditado imagino que lo habrán digitalizado, lo hace mucho la Universidad Nacional Autónoma de México pero es difícil de encontrar, yo espero que esté, desde luego, en cuantas más bibliotecas mejor y que quien me escuche pueda leerlo, pueda encontrarlo Pero esto es una auténtica joya La historia general de la América septentrional de Lorenzo Botturini y Benaduzzi, señor de la Torre y de Ono y cronista real en las Indias en la edición de Ballesteros Bueno, aquí viene el escudo de la Universidad Nacional Autónoma Desde luego, la cubierta es papel es una página de revista, es una edición un poco lujosa en comparación con la riqueza es desde luego un auténtico códice rico es una maravilla de la estampa y del arte manuscrito y del dibujo, lo que hay dentro Bueno, la primera edición es de 1949 en Madrid es incontrable, pero espero que en las bibliotecas sí eso espero Segunda edición, en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1990 Seguro que la de 1949 está en mejor papel y mejor conservada que la de 1990 Dirección General de Publicaciones, etc. Y tiene el prólogo Claro, esta segunda edición es mejor que la del 49 evidentemente porque tiene una introducción y la revisión de Manuel Ballesteros Gaibrois, lo voy a pronunciar así Manuel Ballesteros Gaibrois que es el editor y el autor del estudio y el que, digamos, que ha recuperado a este valiosísimo autor sobre el que sí, León Portilla también ha escrito algo pero debemos desde luego a Ballesteros Gaibrois la recuperación, la edición en el que podamos disfrutar de este genial autor aunque sea de una manera tan tan reducida y difícil porque ya lo digo, el libro nos encuentra bueno, en la semblanza biográfica que hay en el estudio preliminar Ballesteros Gaibrois nos ahorra hacer nosotros la presentación es un libro frágil, la verdad es un tesoro pero es un tesoro frágil dice del caballero Botturini de un memorial de Botturini al marqués de la Ensenada en que se reseña su vida poco antes bueno, esto es importante es un memorial de 1754 y que ya lo aprovechó vale, de acuerdo otro gran erudito Torre Rebello Torre Rebello en su monografía de 1936 bueno, pues en este memorial al marqués de la Ensenada donde está la biografía de Botturini dice Ballesteros copiamos el parágrafo segundo fui a Cádiz con dicho codallos y sin tener licencia alguna porque entonces ignoraba las leyes de España pero es ya sabemos que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento pero caramba que el caballero Botturini es absolutamente bien intencionado no lo era tanto no lo era desde luego mala espina por eso digo que esto ya llega a la tragedia porque claro el pobre caballero Botturini es que no se mete con nadie no es un conspirador no es un espía ni nada parecido nada más lejos es que realmente el pobre ni se le había pasado por la cabeza porque claro hay leyes que se pueden suponer hay leyes que pero claro un extranjero no sabía él no conocía la legislación y sin tener licencia alguna porque entonces ignoraba las leyes de España me embarqué en la flota del señor pintado el año de 1735 sin que nadie me lo estorbara y llegué a Veracruz en el navío Almiranta Santa Rosa que naufragó en dicho puerto y empecé a ensayarme con algunos trabajos que no había conocido porque me faltaron algunas alhajas de mi equipaje pasé a México con esta sencillez dice Ballesteros con esta sencillez nos dice Botturini que se arruinó que tuvo que ejercer trabajos que no había conocido ni se había imaginado y que pensó en ganar el sustento con el esfuerzo propio dos cosas sigue Ballesteros dos cosas saltan entonces a la curiosa mirada del antiguo latinista y genealogista la devoción de los mexicanos por la Virgen de Guadalupe y su portentosa invención y lo poco que se había hecho en materia histórica sobre la época precolombina con lo cual creo que ambas cosas se complementan y precisamente la devoción por la Virgen de Guadalupe de la que existe hasta la factura la devoción se ve impulsada por la ignorancia del pasado y por eso se dice que el que el que el oispo Fray Juan de Zumárraga apoyó el el milagro cuando en realidad uno coge su catecismo y dice todo lo contrario que no hacen falta milagros en esta época porque ya tenemos aquí ya no hacen falta milagros eso es lo que dice Fray Juan de Zumárraga que es bastante bastante erasmista y claro el desconocimiento del pasado es la base la ignorancia es la base de ese gigantesco y colosal culto a un milagro que no solo no se produjo sino que quienes supuestamente lo acreditaron decían que no no hacía falta que se produjera bueno pero Botturini es como digo muy bien intencionado es un devoto católico sincerísimo sincerísimo y como dice Ballesteros le llama la atención la devoción de los mexicanos por la virgen de Guadalupe y su portentosa invención que no lo es tanto y lo poco que se había hecho en materia histórica sobre la época precolombina manuscritos jeroglíficos narraciones figurillas vasijas etcétera estaban al alcance de todos y nadie les daba un valor arqueológico científico él había él había educado perdón él se había él se había educado en los refinados medios italianos en los comienzos de un siglo de preocupaciones científicas y su afinado espíritu vio en aquello motivo sobrado de ocupación es decir la conjunción perfecta tenemos un ilustrado en una tierra donde nadie se ha preocupado por donde vamos si ha habido humanistas de acuerdo por supuesto ya ha habido gente preocupada por las antigüedades y ha habido eruditos han tenido a Sol Juan Inés de la Cruz a Carlos de Següenza y Góngora esos humanistas esos humanistas mexicanos de los que escribió una semblanza por eso digo que se ocupa de él León Portilla pero el renacimiento no ha sido suficiente no ha bastado de hecho ese renacimiento ya se haya mitificado por lo que he dicho de Fray Juan de Zumárraga que claro es un renacentista pero ya ha pasado tanto tiempo de eso que se han ido acumulando capas de desconocimiento y ya eso no sirve de nada porque ya es un pasado a rescatar ya es un pasado que hay que rescatar y yo diría que casi lo que hicieron los eruditos del siglo XVIII que está a la vuelta de la esquina pues también los eruditos del siglo XVII que está a la vuelta de la esquina pues yo creo que en el siglo XVIII ya hace falta otra vez rescatarlo y decide bueno él se había educado en los refinados medios italianos en los comienzos de un siglo de preocupaciones científicas y su afinado espíritu vio en aquello motivo sobrado de ocupación y decide dejando a un lado su propio interés que tenía que buscárselo y mucho porque había perdido había naufragado y había perdido toda su riqueza pero le puede más la pasión por el saber y como dice Ballesteros dejando a un lado su propio interés se ocupa en conseguir todo género de honores para la Virgen Santísima en su advocación guadalupana mediante una coronación solemne y reunir datos materiales y documentos para averiguar la historia ritos conocimientos y costumbres de los antiguos mexicanos en cuya lengua comienza a instruirse y en cuyos arcanos matemáticos astronómicos se inicia rápidamente para no llamar la atención reside modestamente en el cerro de Guadalupe o en casa de su amigo Joaquín Codallos que pone a su disposición incluso la llave de su arca que si no fuera por esto desde luego yo creo que habría muerto de hambre porque como dice Ballesteros actúa en contra de su propio interés esa pasión por honrar a la Virgen y por averiguar el pasado lo hace desde luego sin pensar en su sustento y al margen de todo interés y que que premio recibe que premio recibe por todo esto dice Ballesteros llegado como virrey a México Don Pedro de Cebrían y Agustín conde de Fuen Clara en 1742 desconocedor de lo que allí se hacía y si por el contrario y perdón y si por el contrario desconocedor de lo que allí se hacía y si por el contrario de cuáles eran sus derechos y atribuciones al ir un día de Veracruz a México recibió de manos del alcalde mayor de Jalapa una copia de la circular de Boturini este hecho sencillo puso en marcha la máquina administrativa y de la justicia claro que circular una circular pues pidiendo ayuda para la coronación de la Virgen una cosa devota pero eso llega a manos del virrey y como dice Ballesteros eso puso en marcha la máquina administrativa y de la justicia ordenándose se le tome declaración que presta en 28 de diciembre de 1742 y en 4 de febrero el virrey se lo comunica el día 28 perdón y el 4 de febrero de 1743 el virrey se lo comunica el día 28 es preso y secuestrado lo que comienza ya a llamarse museo de Boturini y todo lo que había reunido los cargos en virtud de los cuales se ha tomado la resolución drástica de encarcelamiento son dos fundamentalmente que es Boturini un extranjero que ha entrado sin licencia en los dominios ultramarinos del rey católico y que ha publicado y puesto en práctica breves pontificios sin el pase del consejo de indias subsidiariamente se le acusa de la recogida de fondos y por ello se le secuestran sus bienes por si fueran necesarios para resarcir de algún abuso o pena que pudiera imponérsele pasa la declaración al licenciado Bedoya que como buen cumplidor de su oficio ve malas intenciones y dobleces en toda la límpida actuación de don Lorenzo y descubre que según la ley 2 título 9 libro 1 de la recopilación de leyes de indias se ordena que se recojan bulas y breves que no traigan el pase del real y supremo consejo y que las leyes primera y segunda título 21 libro 1 prohibían pedir y recoger limosnas por lo cual el encartado ha cometido grave delito y puede caber la sospecha de que en todo lo que ha recogido haya hecho mucho en provecho propio aunque simule hacerlo de un modo desinteresado con la conciencia tranquila debió firmarlo el buen Bedoya en 7 de diciembre de 1742 bueno pues adelantemos acontecimientos esos papeles nunca se los devolvieron murió pidiéndolos es una atrocidad que más que a España puede imputarse a la burocracia desde luego aquí lo que vemos es a ese monstruo satánico luciferino que es la burocracia de cualquier estado pero que estaba muy desarrollada en España como estado de derecho como estado absolutamente de derecho que era por eso digo que si lo de Malaspina fue una tragedia esto es un auténtico drama de memoria y con lo que pudo rehacer trazó Botturini su plan de la historia que tenía en mente que se puede encontrar eso sí muy fácilmente en cualquier lugar está digitalizada en la biblioteca nacional me parece en ascais.org en muchos lugares se puede encontrar el plan lo que no se puede encontrar es el primer volumen solo pudo hacer él tenía su plan que desde luego no era solo de un volumen pero como hacer solo pudo hacer este primer volumen y luego murió sin sus papeles que nunca se los devolvieron y este volumen que es el que edita Ballesteros Guy Brods pues es una verdadera joya la edición en sí esta edición en el en la Universidad Nacional Autónoma de México que tiene este nuevo prólogo de de Ballesteros pues es un auténtico tesoro aunque sus guardas aunque sus tapas sean como las páginas de una del teleprograma sean las páginas de una revistilla mala pero lo que hay aquí dentro es una auténtica joya son las alhajas que perdió Botturini y nos las devolvió en forma de saber pero podría haber sido un tesoro muchísimo más valioso si hubiera tenido sus papeles y aún así con todas esas extremas dificultades que tuvo que atravesar Botturini hizo esto que es una gloria a pesar de la adversidad él hizo una gran obra con lo que pudo y encima con la conciencia de que no es que tenía poco es que había perdido mucho él perdió mucho más de lo que otros autores llegarán a haber escrito o hecho o investigado en toda su vida sería una injusticia incalificable impensable inefable el olvidar a Botturini el que los españoles no conociéramos todos a este y al otro lado del océano el nombre del caballero Lorenzo Botturini por favor ¡Gracias!